Gracias, Carlos Lento. Necesitamos un bello florero para el marquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocones! Me parece el doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Les decimos muy buenos días y bienvenidos al programa institucional de la Cámara Alta Voces del Senado. Voces del Senado. Iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Arturo Chalchalhut. Primer vicepresidente Jaime Durán Barrera. Segunda vicepresidencia Griselda Lobo Silva. El secretario general Gregorio Eljas Pacheco. Y la directora administrativa Astrid Salamán Carrajín. Más que archivar la licencia a la sociedad minera de Santander Minesa, senadores exigen al Gobierno Nacional cancelarla definitivamente. Esta fue una de las conclusiones del debate de control político en la plenaria del Senado no presencial, realizado por más de 11 horas el pasado martes 6 de octubre, y el cual estuvo presidido por el primer vicepresidente del liberal Jaime Durán Barrera. En este se analizaron las intenciones que tiene la multinacional Minesa de explotar la minería en las inmediaciones del páramo de Santurbán, localizados en los dos santanderes. Al inicio del debate, el senador Jaime Durán fue enfático en señalar que lo que suceda con el páramo de Santurbán no solo afecta a los santandereanos, sino a los colombianos. El debate que hemos citado 13 senadores de la República con el tema de la inversión en megaminería en el páramo de Santurbán. Dicha explotación que ha sido en el departamento de Santander y Norte de Santander especialmente, muy cuestionada por parte de las personas que vivimos allá, tanto por las autoridades como por la sociedad civil y en general por todos los santandereanos y Norte Santanderianos, y que además también ha llamado la atención de todo el país el tema de la explotación minera en páramos. Además, respaldamos la acción popular que fue presentada ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Santander para que se suspenda en forma definitiva la posibilidad de la megaminería en el páramo de Santurbán. Los primeros en exponer sus preocupaciones sobre el proyecto de Soto Norte fueron los senadores de la Comisión Accidental nombrada por el presidente del Senado Arturo Char del Partido Cambio Radical e integrado por los senadores Jaime Durán Barrera, Guillermo García Realpe, Juan Carlos García, Edgar Díaz Contreras, Jesús Alberto Castilla, Richard Aguilar, Horacio José Serpa, Miguel Ángel Pinto, Angélica Lozano, Griselda Lobo, Antonio Sanguino, Gustavo Bolívar, Carlos Guevara y Manuel Virgüez. El congresista conservador Juan Carlos García explicó las consecuencias de la explotación en los páramos, asimismo la sensación que genera el acto administrativo expedido por la ANLA. El tema de los relaves sí iba a modificar las cuencas de las quebradas de La Baja y Calleyes, lo que significaba una afectación para las aguas del acueducto de Bucaramanga. Ese es un tema que está plasmado en este documento, que es un primer punto esencial, fundamental, y de mucho cuidado para las actividades ambientales. Igualmente expresan este auto que se modifica el hábitat del páramo, lo cual durarían 20 años para volver a rezar, sí, nuevamente a su estado natural, posiblemente con sus afectaciones, lo que son los ríos Betas y ríos suradales en la ecuatoria. Estos relaves quedarían de perpetuidad a un lado de una cuenca que causaría este problema. Y nos enfrentamos entonces, para algunas personas, este auto no genera una tranquilidad, para otras nos genera una carta de negativización argumentativa muy fuerte para que el gobierno nacional sea comprometido desde el plan de desarrollo, como lo ha venido haciendo a través de los organismos internacionales, como lo realizó nuestro presidente Iván Duque, al cual tenemos la confianza de su compromiso con los páramos, mirar los páramos de una forma integral. Los ingresos que deja este proyecto al país no sopesan el daño que deja futuro, expresó el senador del partido por la lista a la decencia, Gustavo Bolívar. ¿Cuántos son los daños ambientales a perpetuidad por los que va a tener que responder Colombia, el departamento y sobre todo la ciudad de Bucaramanga? Y aquí hay una última, ¿Cuánto le deja este proyecto a Colombia? Y se van a dar cuenta que es una suma pírrica. Para todo lo que están haciendo, hemos dado cuenta que hasta están legislando para lograr proyectos para rebajarle los impuestos de doble tributación entre Colombia y Emiratos Árabes Unidos, como si en Emiratos Árabes Unidos hubiera empresas colombianas. Son tan evidentes, de verdad, en la trampa que quieren hacer. No sabemos con qué intereses, pero si toda la gente pone a proyecto, no lo quiere, ¿por qué tres o cuatro encorbatados burócratas insisten, insisten? ¿Cuál es el interés? Incluso de legislar a favor de esta empresa. La preocupación es que sí, este triunfo temporal del archivo nos preocupa hacia el futuro porque el oro se está acabando en el mundo. En las minas de oro de fácil extracción, el oro tiende a subir de precio. La senadora Mila Patricia Romero, del Partido Centro Democrático, propuso al Gobierno Nacional reactivar el programa de las familias guardabosques para beneficio de los habitantes de estas regiones. Hace más de 12 años se creó el programa de familias guardabosques beneficiando más de 120 mil familias entre el 2002 y el 2010 y permitió la reducción de hectáreas de cultivos y listos junto con la protección de los diferentes ecosistemas. Revivan este programa para la protección de este y de todos los páramos porque la tarea no acaba con la delimitación. Al contrario, el trabajo para la protección y la preservación del páramo se hará más intenso y debemos involucrar a la comunidad para poder protegerlo tanto de la megaminería como de los cultivos ilícitos y de otras muchas amenazas. Estoy segura que este gobierno va a defender el páramo y toda la biodiversidad del país porque así lo manifestó el presidente Duque en Naciones Unidas. Le pido al presidente y a su gabinete que siempre tengan en cuenta para cualquier decisión que vayan a tomar en cualquier área que el agua es salud, que el agua es vida y que nuestra riqueza es el agua. Que el desconocimiento no permita que acabemos las fábricas de agua que tiene Colombia, indicó el senador del partido Mira, Carlos Guevara quien recordó la importancia de la ley de Páramos. La ley 19.30 de 2018 que es la ley de Páramos una ley que es vital y que quisiera hoy resaltar que quisiera hoy poner de presente porque esa ley protege los ecosistemas estratégicos su integralidad, su preservación, su restauración poder también generar conocimiento de los mismos y obviamente reconocer sus componentes biológicos, geográficos, geológicos, hidrográficos. Colombia debe ser una fábrica de agua una fábrica que, gracias a Dios, este ecosistema lo tenemos no es un ecosistema que se encuentre fácilmente en otras partes del mundo es un ecosistema prácticamente propio nuestro y lo estamos deteriorando, lo estamos acabando por desconocimiento, por falta de un proyecto que permita su conservación, su protección se ha permitido minería que ha afectado como vimos en el video, las aguas subterráneas las aguas subterráneas que más adelante son tomadas por las empresas de servicios públicos o por poblaciones para consumo humano y de igual manera pues se ha generado la expansión la quema, la tala de estos ecosistemas que son especiales y únicos Voces del Senado El debate para la defensa del páramo de Santurbán también abrió los micrófonos para que participaran los diferentes afectados de la minería en el páramo Como gobernador del departamento de Santander, Mauricio Aguilar rescató la consolidación en los Santanderes de una RAP enfocada al desarrollo en equilibrio con la naturaleza Con el departamento de Norte de Santander esta gran riqueza ambiental nos brinda también estos bienes de servicios como es la seguridad del abastecimiento de agua de nuestras áreas metropolitanas nos da motivo para firmar también el pasado 18 de agosto con su compañero o colega el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano ese acuerdo de voluntades para firmar la RAP la región administrativa de planificación del Gran Santander y que conjuntamente en este acuerdo de voluntades hemos consolidado un esquema asociativo para impulsar y gestionar los planes de desarrollo ambiental social y económico y que confomente esta integración para cuidar nuestros ecosistemas de estos dos departamentos y este territorio hermano por su parte el alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas afirmó que se debe trabajar para evitar que los proyectos de explotación minera pendientes a desarrollarse en el país no se lleven a cabo que el páramos de Santander no se vuelva en el nuevo florero de llorente ambiental porque es que acá lo que está en juego es páramos de Uñacá páramos de Cundinamarca páramos de Caldas páramos del Tolima el gran proyecto de Jericó en Antioquia y esto quiero también celebrar los empresarios antioqueños que están defendiendo a muerte también su ecosistema pero acá yo creo que el debate tiene que ser un debate serio no es un tema de simplemente llegar y decir que la licencia se archivó no señores, seamos serios Asimismo, Mayerli López, integrante del Comité en Defensa del Páramo resaltó que es falso lo que se afirma en la afectación en los recursos acuíferos provenientes de Santo Urbán pero cuando miran el modelo hidrogeológico se afirma que van a hacer una inyección de lechada es decir, van a construir una pared de cemento que según los expertos cuesta mucho para limitar la propagación del abatimiento hacia el páramo es decir, que sí va a haber una afectación de la zona baja del páramo y por supuesto de las aguas que nos abastecen a nosotros pues de agua diariamente Silvia Quintero, como representante de la Clínica del Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes manifestó el respaldo a la pequeña minería ancestral que tiene lugar en el territorio al considerarla una práctica que no afecta al ecosistema ni a sus habitantes Desde más, consideramos importante resaltar que esta práctica tradicional responde también a una fuerte asociación con el territorio que trasciende las simples prácticas económicas y que responde a un arraigo que se tiene sobre la tierra y los recursos que ésta provee Más allá de ser un medio de subsistencia la práctica de la pequeña minería artesanal constituye una identidad cultural de la población que vive en la alta montaña Seguimos en Voces del Senado y les contamos que también el gobierno hizo presencia en el debate de control para la defensa del páramo de Santurbán El director de la Autoridad Nacional de las Licencias Ambientales, ANLA Rodrigo Suárez esclareció los parámetros bajo los cuales recientemente la entidad decidió archivar el proyecto Igualmente es importante mencionar que la autoridad en el marco normativo nos plantea la posibilidad de tomar tres caminos tres caminos de los cuales dos son decisiones de fondo el dar una viabilidad, otorgar una viabilidad o el de no dar una viabilidad a un proyecto y un tercero que es el que está relacionado con el archivo y tampoco creemos que digamos se deba leer como que esto es una jugada o un estratagema como algunos lo pudieron haber planteado Para nosotros es un correcto y una adecuada implementación para tomar una decisión Igualmente el ministro de Minas y Energía Diego Mesa ratificó la postura de su cartera en las decisiones concernientes y bajo las cuales se protege jurídicamente las prácticas que atenten contra el ecosistema La posición del Ministerio de Minas está totalmente alineada con los preceptos jurisprudenciales, legales y reglamentarios que configuran la protección jurídica de los páramos como ecosistemas estratégicos del territorio colombiano ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la minería como otras actividades extractivas y otras actividades económicas están prohibidas expresamente por la ley y ahí el fundamento legal más reciente que tenemos es el artículo quinto de la ley 1930 del 18 En ese sentido hay otras leyes también anteriores Estaba la ley 1382 de 2010 que fue declarada inconstitucional y reemplazó la ley 1450 de 2011 donde se reiteró la prohibición y se amplió la protección de los ecosistemas de páramo Asimismo el director del Instituto Alexander von Humboldt, Hernando García respaldó que las áreas de referencia se encuentran desarrolladas y consideró importante esclarecer un diálogo con las comunidades para trazar las medidas que se tomarán dentro del páramo Desde el 2019 venimos trabajando también con el Ministerio del Medio Ambiente a través de un convenio dando todo el soporte técnico y científico independiente objetivo y basado en evidencia científica para generar los insumos que están acompañando los diferentes pasos las diferentes fases que están estipuladas como ineludibles y como fases en la sentencia 361 Ya el área de referencia está construida ya el área de referencia es pública y esperamos poder acompañar no solamente al gobierno nacional y a las instituciones territoriales sino también poder acompañar a toda la base social de ese territorio en las discusiones frente a lo que son estos insumos y lo que debe llevar a una posterior decisión a través de la delimitación del páramo de Santurbán Creo que la ley de páramos la ley 19-30 ha sido una oportunidad para construir también un diálogo social para poder avanzar en cómo va a ser posible cómo es posible habitar y vivir en el páramo pero lograr ese gran propósito de la conservación de los páramos De igual forma el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Carlos Eduardo Correa aseveró que el gobierno ya se encuentra adelantando alternativas económicas de la mano con los demás ministerios y descartó la deforestación en cualquier región del país como vía para el desarrollo Y aquí debo decir que ya la estrategia de negocios verdes ya ha permitido la creación de más de mil negocios verdes en todo el país y en eso estamos trabajando también con el Ministerio de Agricultura para poder articuladamente así como lo han dicho muchos de ustedes esto no son procesos aislados es del Estado y vamos a estar trabajando institucionalmente para llegar al territorio pero allá vamos a estar en el territorio haciendo todos los procesos de socialización y de concertación otra alternativa económica planteada es la suscripción de acuerdos de conservación con los que habitan en estos ecosistemas estratégicos sin deforestarlo ni deteriorarlo la firma de estos acuerdos nos ha permitido por ejemplo proteger 96 mil hectáreas en la Amazonía la puesta en marcha de esquemas de pago por servicios ambientales que es una alternativa clara de subsistencia en las comunidades y no en vano hasta ahora a la fecha hemos logrado ya la conservación de 219 mil hectáreas luego de escuchar a los diferentes invitados al debate por la defensa del páramo de Santurbán los voceros también expresaron sus opiniones es el caso del senador liberal Luis Fernando Velasco quien fue enfático en afirmar que se necesita formalizar la minería para darle garantías a sus pobladores saben los funcionarios del ministerio que si hay algo complejo es la obtención o formalización de estos títulos porque en una lógica económica del gran empresario los polígonos se entregaron a quien podía denunciarlos a quien podía hacer el estudio a quien podía contratar el estudio de impacto ambiental y terminaron unas grandes empresas con unos títulos mineros que se sobreponen en territorios donde ancestralmente pequeños mineros han trabajado si nosotros queremos hacer una tarea seria ambientalmente hagamos un gran programa de formalización minera no le tiremos nuestros pequeños mineros a la delincuencia por su lado el senador Temístocles Ortega del partido Cambio Radical reconoció la importancia del debate en el llamado que han hecho desde el Congreso y que sin duda permitirá un robustecimiento de quienes ven inviable la explotación minera por encima de los recursos hídricos El debate a mi juicio representa un punto de inflexión un punto de inflexión en la política del Estado colombiano y del gobierno que esté en cada periodo frente a la protección de nuestros páramos y del medio ambiente en Colombia El debate es sin duda alguna un espaldarazo gigantesco del Congreso de Colombia a los miles y miles de colombianos que en diversas partes del país desde varios años han venido movilizándose y protestando contra este tipo de exportación en los sitios que debemos proteger ambientalmente Voces del Senado Al finalizar el debate fue aprobada con 82 votos la proposición del senador Alexander López que busca prohibir la megaminería o cualquier actividad extractivista en los 37 páramos ubicados en el territorio nacional o en colindancia con estos de hecho presidente este debate no puede terminar meramente en que todos nos suponemos a que en el páramo de Santurbán no se desarrolle minería he presentado una proposición como todo debate debe hacerlo firmada por 10 senadores y aspiro que la totalidad de los senadores y senadoras la firmen solicitándole al presidente Iván Duque y a su gobierno en esta proposición que a través del ANLE del Ministerio del Medio Ambiente no se acepte la explotación minera en Santurbán y en ningún páramo de Colombia ni siquiera bajándose los límites como han querido burlar y hacerle trampa creo que el debate debe terminar allí si no pues esto simplemente queda en unas muy bonitas intervenciones y escuché muy bien al director de la ANLA y dijo la información entregada por Minesa no ha sido suficiente para tomar una decisión en uno o en otro sentido eso quiere decir que está abierta en este momento la decisión además porque hay un recurso de reposición que tiene que presentar la multinacional Minesa después de leer todos los documentos que soportan por qué no se debe hacer minería en Santurbán el senador liberal y citante al debate Guillermo García Realpe nos explica por qué el director de la ANLA no canceló la licencia de Minesa usted tenía todos los argumentos del mundo para que el uso y ejercicio y el deber de aplicar el principio universal de precaución haber negado ya con lo que tenía en sus estudios y en las otras entidades y con lo que hoy han expresado lo que han aportado en este debate había suficientes argumentos para haber rechazado la licencia ambiental y no haber aplazado por supuesto viene luego el tema de limitación del páramo hay que seguir trabajando la comisión quinta por supuesto también con la comisión accidental podrá trabajar en esos temas pero yo quiero exponer dos cuadros en Colombia el oro paga 3% de regalías en los 7 años anteriores Colombia solamente ha recibido por oro a nivel nacional 500 millones de dólares en los pasados 8 años Colombia no ha recibido muchos ingresos por el tema del oro Santander va a recibir por años en el evento que funcionase este proyecto que no va a funcionar pero el cálculo es que en el mejor de los casos reciba de 13 mil millones de pesos a 21 mil millones de pesos ¿saben cuánto pagó el baloto el pasado sábado en Colombia 56 mil millones de pesos tres veces más de lo que ibas a ganar Santander con semejante afectación semejante daño ambiental que representa este proyecto finalmente el primer vicepresidente liberal Jaime Durán Barrera se sintió satisfecho por el respaldo y el compromiso al debate e indicó que más del 97% de sus colegas no están de acuerdo con la explotación minera en el páramo de Santurbán y que el mensaje es claro no insistan en la explotación minera en Santurbán para nosotros los santandereanos es muy importante porque ratifica el descontento que en Santander hay y en Norte de Santander por esa posibilidad que se pueda dar la posibilidad de la megaminería en Santurbán yo creo que para el gobierno para los mismos como el ALLA el Bon Humbold para los ministros de Ambiente y de Minas el mensaje es claro no insistan con la explotación minera en Santurbán porque en primer lugar no tienen la razón en segundo lugar se explicó hoy fehacientemente todos los inconvenientes que presentaría dicha explotación en tercer lugar la minería en los páramos está prohibida en el país y eso lo ha entendido todas las bancadas del Senado de la República yo creo que ese es un mensaje claro transparente diáfano que le estamos dando al país que le estamos dando a quienes deciden y yo no comparto con el director de la ANLA él tiene los suficientes elementos para haber negado dicha solicitud por otro lado les contamos que los senadores Pablo Catatumbo Didier Lobo y Daira Galvis citaron al gobierno para que explicara los planes de recuperación del sector agropecuario golpeado por los efectos de la pandemia el debate se desarrolló en la Comisión Quinta más información con Rodrigo Meléndez el senador del partido FARC Pablo Catatumbo afirmó que los créditos para reactivar el agro en medio de la pandemia por el COVID-19 no benefician a los campesinos es que se van a sacar recursos del fondo de solidaridad agropecuaria para darle plata a los bancos cubriendo no solo la tasa de interés sino costos y gastos financieros esto es una ayuda al sector financiero sí, claro pero a los bancos no es una ayuda al campesinar otro de los citantes el senador Didier Lobo de Cambio Radical dijo que el crédito para los campesinos ha sido esquivo a pesar del optimismo de las cifras que escuchamos de los funcionarios del gobierno el crédito ha sido esquivo y extraño a los pequeños y medianos productores del campo el ministro de agricultura Rodolfo C explicó que la asociación de campesinos es vital para la rentabilidad tenemos que asociar tenemos que asociar a esos campesinos que estén juntos producen volumen y eso les dé capacidad de negociación y le podamos vender directamente a los grandes almacenes de superficie a las tiendas o en las centrales de abasto Everto Díaz Montes de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria propuso financiar el sector con un 10% del presupuesto nacional que bueno que fuera del presupuesto nacional se dedicara el 10% del presupuesto durante los próximos 10 años esa es una política estratégica y efectiva que permitiría hacer una ofensiva de modernización del campo pero también una ofensiva en términos de dignificar la vida del campesinado y el congresista Carlos Felipe Mejía del Centro Democrático pondero la conectividad como factor de desarrollo agrícola entendemos que hay que acelerar los procesos que ha identificado el gobierno del presidente Iván Duque como estructurales del campo colombiano y empiezo por la conectividad esa será tal vez el gran resumen de las cosas positivas que pudieran haber dejado la pandemia Otorgar créditos baratos y ágiles mayor tecnología y mejorar la comercialización de las cosechas fueron algunas de las conclusiones que dejó el debate al agro en el Senado Concluimos la emisión del día de hoy contándoles que en el marco de la celebración del Día de la Raza nuestra compañera Noensi Mosquera entrevistó a un senador cartagenero comprometido con las comunidades palenqueras y que envió un saludo a los colombianos para esta fecha en especial ¿De quién se trata? Nos lo cuenta Noensi Mosquera en el siguiente informe este lunes y sobre todo y sobre todo y sobre todo para los oyentes Senador Sabemos que fue de muy buena acogida el proyecto de ley que usted radicó en la Secretaría General el año pasado para que San Basilio de Palenque dejara de ser corregimiento y se convirtiera en un municipio Cuéntenos cómo va el proceso de este proyecto Radicamos el proyecto de ley que permite que las asambleas puedan crear municipios cuando un corregimiento una población como es el caso de San Basilio de Palenque son patrimonio inmaterial de la humanidad San Basilio de Palenque es una población con una riqueza cultural y eso lo debemos promover y fortalecer por eso nosotros celebramos mucho todo el aporte cultural que hace San Basilio de Palenque a nuestra cultura sin embargo ese proyecto para poderlo robustecer para que el corregimiento que pase a ser municipio tenga mayor fortaleza lo retiramos no había surtido su trámite en el Congreso se iba a archivar por trámite y por eso lo retiramos con el ánimo de fortalecerlo de mejorarlo de concertarlo aún mejor con el gobierno nacional y volverlo a radicar estamos a la expectativa de que el Ministerio de Hacienda nos pase un concepto para radicarlo con mayor firmeza Senador Araujo envíele un mensaje a todas nuestras poblaciones colombianas para conmemorar esta fecha de la diversidad cultural no en sí Colombia es un país que se ha hecho a punta de diversidad con mucho esfuerzo pero es un país heterogéneo es un país con regiones disímiles es un país con una herencia construida con diferentes orígenes pero somos una sola nación es una nación que se nutre que crece en esa diversidad que crece en esa heterogeneidad yo creo que las sociedades diversas las sociedades con diferentes orígenes las sociedades se enriquecen y promueven con mayor ahínco con mayor fortaleza la creatividad y el emprendimiento creo que Colombia no es la excepción y puede construirse sobre la base de esa diversidad síganos en Facebook como Senado Colombia en Twitter e Instagram como arroba Senado God Co y a través de la aplicación Mi Senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas Si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado arroba senado punto gov punto co Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la oficina de información y prensa Raquel Gutiérrez Vizcaíno la coordinación de Maritza Pardo Rojas y en el trabajo periodístico Gloria Moncayo Rodrigo Meléndez Novenzi Mosquera y quien les habla Alexander Ariza Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana Somos Voces del Senado Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia ¡Suscríbete al canal